Hola, bienvenido o bienvenida al canal de Rogelio Cozar. Hoy voy a hacer una reta riquísima, le voy a hacer una ensalada de bacalao ahumado. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes. Me explico, de momento esta ensalada es para una sola persona. Por ejemplo, se pueden comer ensalada de primero y luego de segundo, pues se pongo un flechito a la plancha de ternera, un flechito de pollo a la plancha, eso ya usted, lo que usted quiera. Bueno, dicho esto, vamos con los ingredientes. Aquí tenemos la ensalada, si la ves que viene ya en bolsa, mediterránea. Tenemos aquí el bacalao, una bandejita ahumado. Tenemos tres langostinos. Tenemos crema de balsámica, de vinagre, de franguesa. Tenemos aceite de oliva extra, sal. Y luego para la picada tenemos una cebolla morada, una zanahoria, un pimiento italiano verde y un pimiento italiano rojo. Eso es para la picada. Yo le aconsejo, si le gusta mucho la ensalada, hacer mucha ensalada porque esta picada, no solamente para esta ensalada, la puede usar para esa ensalada que a usted le guste. Yo le aconsejo que hagan de más. Perfectamente la aguanto en la nevera una semana. Yo normalmente cuando hago la picada siempre hago de más, la meto en la nevera, que me hago una ensaladita por el poco por encima y está riquísimo. La picada le da un puntito muy rico y como tipo decoración también. Bueno, pues dicho esto, me voy a dejar un segundito que vaya preparando todo y así. Bueno, queridos amigos y amigos de YouTube, como pueden ver, ya lo tengo aquí preparado todo. Tenemos la cebollita morada que lo hemos partido por la mitad. Tenemos también la zanahoria que lo hemos pelado y lo hemos cortado por la mitad. Los pimientos, rojo y verde, son italianos. Le hemos quitado la parte del culo y el pico. Y lo hemos cortado por la mitad y luego si lo aprecian, lo ven, lo he cortado en dos trozos. Igual, salen cuatro trozos de los rojos y de los verdes. Cuatro trozos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, porque esto es muy importante, hay que picar todo muy bien. Esto es muy importante. Vamos a poner aquí los pimientos aquí delante y la zanahoria. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a picar la cebolla muy, muy picada. Muy picada. Vamos a ver, a ver si está bien puesta la cámara. Sí, ahí. Ahí yo creo que me den bien. Sí, vamos a ver. Vamos a poner aquí. Bueno, vamos a... Así, la cebolla ahí, muy picada. Así. Empieza despacito al momento. Así. Y bueno, primero vamos a hacer media cebolla para que lo vean bien. Así. Así. Dan bastantes pasaditas, ¿eh? Podría estar todo muy picadito, ¿eh? Así. ¿Me aprecian? Ahí, así. A ver, esté muy, muy picado. Ahí. Aquí empierando bastantes pasaditas. Ahí, así. Ahí, vamos a poner aquí, que se vea bien. ¿Veis? Va un poquito. Ahí, yo creo que sí se ve bien. Un poquito para adelante. Ahí. Ahí, así. La banda así, bastantes pasaditas, así. Ahí, así. Bueno. Ahí, muy bien. Bueno, queridos amigos, le me lo tuve. Como pueden ver, lo he picado muy bien. Así. Lo aprecia. Muy picada, ya lo he dicho, ¿eh? Le hago un poquito sin con el cuchillo para que lo vean. Muy picada, ¿eh? Es una cosa muy importante, ¿eh? Así. Lo van picando así. Dan bastantes pasadas. Bueno. Hemos picado media cebolla, ¿eh? Vamos a coger, vamos a hacer aquí un momento. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y así. Muy bien. Ahí, así. Vamos a limpiar un poquito las manos. Vamos a limpiar un poquito el cuchillo. Vamos a delatarlo un poquito. Un poquito. Así. Bueno. Ya hemos cortado media cebollita, ¿eh? Voy a hacer despacito para que todos lo vean. Bueno, ahora vamos con la segunda. La segunda vamos a hacer... La segunda, con la otra milla y la otra cebolla. Vamos a hacer lo mismo. Bueno. Dame un segundito y ahora seguimos. Bueno, queridos amigos, de mi otoño, como pueden ver, ya he cortado lo que es la cebolla, la otra media. Y bueno, lo he hecho aquí en un cacillo de cristal, ¿eh? Te he puesto una bandejita, donde quiera, ¿eh? La percian bien. Ya te digo, la cebolla tiene que estar muy, muy, muy picada. Bueno, vamos a poner aquí el cacillo. Y ahora vamos con la zanahoria, ¿eh? La zanahoria le vamos a dar una base, ¿eh? Porque, así. Ahí. Vamos a poner esto aquí mismo. Aquí. Para que no... Y esto lo vamos a cortar muy fino, ¿eh? Ahí, así. Una, así. Si la aprecio, bien. Dos. Ahí. Y así. Vamos a cortarlo todo bien, para que lo vean bien. Pues ahora vamos a hacer tipo dados. Daditos chiquititos. Veis, muy finitas. Ahí, así. Ahí. Despacito, para que lo vean. Este mismo, igual. Así. Bueno, aquí ya lo tenemos. Ahora, vamos a coger una puntilla. Yo voy a también con el cuchillo grande, porque yo me apaño mejor con la puntilla. Lo corto en tiras muy así. Pinitas. Un tipo así. Van cogiendo así. Así. Ahí. Y ahí. Vamos a ir poniéndola aquí. Ahí una. Ahí otra. Así. Y así. Pues lo cortaremos tipo dado, como ya le he dicho. Ahí, así. Que también haremos con el pimiento rojo y el pimiento verde, la misma operación. Lo cortaremos en tiras. Y haremos daditos. Así. Igual. Y lo mismo, así. Despacito. Para que lo vean mejor. Yo tengo que tomar lo que sea más rápido y despacio, para que voy más lento. Así. Ahí. Ponemos así. Y la otra, lo mismo, así. Está ya. Ahí. Muy bien. Así. Bueno. Ya hemos cortado lo que es media zanahoria. Haremos igual la misma operación con la otra media. Ahora vamos a coger. Les voy a enseñar un poquito para que lo vean. Bueno, así lo igualamos un poquito. Así. Y ahora con el cuchillo grande. Vamos a igualar un poquito. Ahí. Así. Vamos a ponerlo ahí así. Endaditos. Pequeñitos. Así. Ahí. Así. Así. Según también. Ahí. Así. Ahí. Y así. Daditos chiquitos. Así. Finitos. Al último tengan cuidado. No sé si se corten, ¿eh? Ahí. Si vemos que queda alguno, le damos alguna pasadita. Así. Una vez ahí. Ahí. Así. Se aprecia. Se lo ven bien. Voy a mirar con la cámara como se ve. Si lo ven. Tipo dadito. Bueno. Vamos a coger. Vamos a echar lo que es en el cacillo. Y así haremos con... Con la... O sea, con la zanahoria, ¿eh? Haremos lo mismo, ¿eh? Vamos a coger. Y vamos a echar lo que es en el cacillo. Ahí, así. Bueno. Pues deja un segundito. Que vaya yo terminando lo que es la zanahoria. Y ahora seguimos, ¿eh? Pues ya hemos cortado lo que es la zanahoria. Bueno. Y ahora vamos con los pimientos, ¿eh? Vamos a hacer la misma operación. Vamos a coger un pimiento. Vamos a hacer lo mismo. Ahí en ti, así. Así. Ahí. Ahí. Y así. Despacito para que lo vean bien. Ahí. Y así. Lo apartamos. No hace falta que lo corten todo al mismo tiempo. Lo hacen poquito a poco y así lo hacen mucho mejor. Lo igualamos bien así, como están viendo. Y lo cortan en daditos. Lo mismo que... Lo mismo que la zanahoria. Pues justamente los pimientos es igual. Pimiento rojo, el pimiento verde igual. Así. En daditos chiquititos. Y ya lo he dicho mucho al principio. La seguridad es que está muy picada, ¿eh? Así. Y lo aprecian bien. Si veis que no le sale al principio, pues le pega varias pasadas. Así mismo, ¿eh? Si veis que a lo primero no le sale muy picado, le pueden pegar varias pasadas. Como están viendo, ¿eh? Ahí, así, ¿no veis? Como yo lo estoy haciendo, igual. ¿Eh? Ahí. Vamos a ponerlo así. ¿Eh? Vamos a hacer lo mismo aquí. Así. Daditos. Vamos a ponerlo un poquito más para adelante para que lo vean mejor. Así. Ahí. Si veis, por ejemplo, que no le queda muy picado, pues lo colocan todo, lo ponen así como yo estoy poniendo. Y le dan varias pasadas. Así. Como están viendo, ¿eh? Así. Le damos unas pasaditas. Ahí. Así. Como están viendo. Bueno, pues así haremos con todos los pimientos. El verde y el rojo, ¿eh? Vamos a coger. Y vamos a mostrar aquí. Bueno. Me voy a dejar un segundito que siga cortando los pimientos. Y ahora seguimos, ¿eh? Bueno, queridos amigas y amigos de YouTube, como pueden ver, ya lo he picado todo. El pimiento, el pimiento, la cebolla, la cebolla, la zanahoria. Y bueno, ya lo tengo un poquito preparado. Ahora lo vamos a mover bien, ¿eh? ¿Eh? Si ve bien, sí. Lo movemos todo bien. Que esté bien. Así. Ahí, así. Lo movemos bien. Ahí, así. Que esté bien movido. Bueno, ahora vamos a mostrar aceite de oliva. Aceite de oliva extra, ¿eh? Vamos a estar más o menos a ojo, ¿eh? Porque esto tiene que ser a ojo, ¿eh? Llego aquí para que lo vean bien. Una buena cantidad. Vamos a ir echándolo poquito a poco. Y lo vamos moviendo, así. Ahí. Así. Lo ven, al parecer bien. Ahí. Vamos a echar un poquito más. Oye, esto tiene que ser a ojo, ¿eh? Ahí. Muy bien. No tiene que quedar líquido, ¿eh? Tiene que quedar empapadito del aceite de oliva. Pero a ver, no esté cubierto. ¿Es al líquido o no, eh? Esto ya lo ha dicho. Si ahora mismo aprecia, pues ahora mismo habrá para hacer unas, pues no sé, unas siete o ocho ensaladas. Porque esto nos va a que echar un poquito por encima de la ensalada. Y queda, ahora vamos a un sabor muy rico, ¿eh? Le queda como tipo de decoración. Y luego, cuando lo mastiga con el bacalao y todo, le da un salucito muy rico, ¿eh? Ya le digo. Tiene que quedar bien empapadito. Así. Ahí. Vamos a echar lo que es un pelín más. Un pelín, pero sin pasarse un poquito nada más. Según aprecio. Con eso vale, ¿eh? Pues ya digo que tiene que estar empapado, pero no cubierto, ¿eh? En el aceite, ¿eh? Empapadito. Y esto ya le digo. Lo mete en la nevera y prácticamente la aguanta una semana, pero fijo, ¿eh? Pero fijo. No hay que estar ni sal ni nada, ¿eh? Nada más que el aceite de oliva, ¿eh? Y esto cuando hago una ensalada, la hacen de... Como ahora mismo de bacalao ahumado o de salmón, de la que quieran. Un poquito de ensalada, de hecho un poquito por encima, vamos, de maravilla. Aparte queda como tipo de decoración, le da un sabocito muy rico a la ensalada, ¿eh? Bueno, como pueden ver, esto, si lo aprecia, así como tiene que quedar, ¿eh? En papadito de aceite de oliva, ¿eh? Bueno, pues ya le digo, esto lo pueden meter en la nevera y la aguanta prácticamente una semana. Yo la aconsejo, como yo ahora mismo he hecho, que si hacen la picada para la ensalada, que hagan más, ¿eh? Como es un poquito trabajoso hacer la picada, lo mete en la nevera y prácticamente la aguanta una semana. Si le gusta mucho la ensalada, tira, hace una ensaladita, lo echa por encima, vamos, y queda de maravilla, ¿eh? Y da un sabado muy rico, ¿eh? Bueno, pues voy a dejar un segundito, ¿eh? Que vaya preparando todo y ahora seguimos, ¿eh? Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a cortar, aquí tenemos los langostinos cocidos. Lo vamos a cortar en daditos pequeños, más o menos, si lo aprecian, me voy a poner por aquí, si lo den bien, si hay, si lo den bien, ¿eh? En dado, más o menos así, ¿eh? La aprecian, uno, dos, cuatro trocitos, así. En cuatro trozos, ahí, y ahí, así, vamos a ponerlo aquí, que se vea bien, ahí, y ahí. Bueno, ya tenemos los langostinos cocidos, cortados. Pues voy a dejar un segundito que vaya preparando las cosas y ahora seguimos, ¿eh? Bueno, queridos amigos y amigos de YouTube, como pueden, ya lo tengo preparado. He puesto lo que es una camita de bacalao, he puesto dos, incluso con una, si quieres, se puede poner más que una, ¿eh? Pero con una bastaría, ¿eh? Para una sola persona, con una, tipo cama, y luego otra arriba, con esa bastaría. Bueno, vamos a poner en un momento dos. Bueno, vamos a poner un poquito ya de lechuga por encima. Pero no mucha, ¿eh? Así. Un poquito, que lo van viendo bien. Así. Nos pasemos, ahí. Siempre la lechuga no hay que dejarla aplastar, que esté un poquito hacia arriba, ¿eh? Siempre. Así un poquito. Con eso ya vale, ¿eh? Nada más que un poquito, con una sola persona, con eso vale. Bueno, vamos a poner ya lo que son los langostinos cocidos. Vamos a poner aquí por encima un poquito, laterales. Ahí, así. Así, por aquí mismo. Ahí mismo, así. Se ve bien. Este lo voy a quitar de aquí. Lo voy a poner ahí. Bueno. Aquí, otra ahí. Muy bien. Y ahora vamos a poner lo que es una camita por encima. Así. Del bacalao, ¿eh? Así. Más o menos, ¿eh? Si lo aprecia. Bueno. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a poner lo que es la picada, ¿eh? Muy poquita, así por encima. Vamos a hacer lo que es una vez. Así. Ahí. Así me sale bien. Ahí. Vamos a ver. Ahí, así. Cuidado. Ahí. Así. Un poquillo así. Se aprecia. Muy bien. Sal no le voy a poner, ¿eh? La sal, cuando ya se sirva la mesa, usted se lo puede estar a su gusto. Y aceite de oliva, solamente, justamente, con lo que lleva, bastaría. Pero si le gusta, le puede estar un poquito, pero muy poquito, de aceite de oliva, ¿eh? Bueno. Ahora, el siguiente paso, le vamos a poner la crema bastámica de vinagre de fresa, ¿eh? No, de fresa, de franguesa, disculpe. También, si quieren, se lo puede poner de Pedro Jiménez. A ver, le doy un poquito al trípode, vale. De Pedro Jiménez. O de Modena, que tengo, aquí yo tengo. Uno de Modena. Y otro de Pedro Jiménez. Si lo veis. Bueno. Yo le voy a poner el de franguesa. Eso ya se lo deja a su dirección. Ahora, vamos a poner un poquito aquí por encima, con cuidado. Vamos a echar un poquito aquí, porque va a saltar. Ahí. Ahí. Ahí, con eso vale. ¿Eh? Con eso justamente vale. Bueno, pues ya tenemos la ensalada preparada. ¿Eh? De bacalao ahumado. Vamos, riquísima. Ya le digo, yo a la imunidad no le voy a echar ni aceite, ni sal. Yo sí veo que ahora, cuando lo sirva en la mesa, si veo que me falta, le echaré un poquito de aceite, pero muy poquito, ¿eh? Y un poquito de sal. Pero muy poquita sal. ¿Eh? Bueno, guiados amigos, guiados amigas. Espero que esta red te haya gustado. Que en vez de darle un like y que os suscriba a mi canal. Hasta luego, chao. Y muchísimas gracias por ver este vídeo. Chao. 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 Gracias.